...250, la foto del año, lo último, su diseño, recuerda que más potente y detalle de dispositivos de última generación. Tiro con todo de los 150 centímetros, el único, la historia de la VWF, nuevo diseño en la óptica, frenadigo delantero y trasero, escape encima en carbono, la primera con niños de los laterales, dos ruedas, ideal para quienes buscan conocer el subiendo oscuro.